que hace siempre buen uso de las presentaciones. Chata es un jugador que, bueno, su principal cualidad es jugador de banda, jugador que se desenvuelve bien lo mismo en una banda que en la otra, y un buen futbolista que es otra cualidad que tiene, que tiene de borde, y bueno, es lo que necesitábamos y lo que buscábamos. Bueno, es un jugador que cuando se propuso al cuerpo técnico gustó bastante, y bueno, ya todos sabéis que ha tardado en llegar, pero bueno, ha llegado. Un jugador muy joven, que viene con muchísimas ganas, es casi la primera vez que se va tan lejos de su casa, y bueno, la verdad es que está perfectamente integrado en el grupo y con muchísimas ganas de debutar el domingo. A partir de ahora, pues bueno, lo tenéis a vuestra disposición y contestar a las preguntas que creáis convenientes. En primer lugar, la primera sensación de después de llevar aquí una semana. Sí, las sensaciones son bastante buenas. Veo un buen grupo, sobre todo humanos, que eso es muy importante, y veo buenos futbolistas en este caso. Sí, estuve viendo el partido, estuve animando al equipo. O sea, que ya tienes una idea un poco formada, ¿no? Sí, el protegenil, también la expulsión se puede ver un poco menos, pero bien. Bueno, ¿qué objetivo tenéis comitado aquí para la segunda vuelta? Nada, el objetivo es de barajer lo más alto posible, quedar lo más alto posible de la tabla. Si se puede, leo, pues leo, para eso hemos venido. Bueno, el equipo está a 12 puntos de la cuarta posición, pero quedan muchos por delante. Supongo que veis que se puede, por lo menos, pelear por el partido. Sí, quedan muchos partidos. Ahora encadena tres victorias seguidas y se ve todo diferente. En vez de a 12, estaremos mucho más cerca y veremos las cosas de otra manera. Si sigo al Miste, llegas bien. Sí, llevo bien, llevo jugando de allí, sin parar, así que finalmente estoy bien. ¿Preparado entonces para domingo? Sí, preparado para domingo, pero lo que el Miste cree oportuno. ¿Qué es un jugador de para un futbolista soledano, de mil años, que no está cerca precisamente, jugar en un equipo como el Jerez Club Deportivo? Sí, para mí es un paso adelante en mi carrera futbolística, porque el Jerez es un club importante, con mucha historia, y creo que para mí es un paso adelante en mi carrera. Deportivamente, para el que no te haya visto jugar, pero cuando no te haya visto jugar, ¿cómo te definís? Soy un jugador que mi mayor virtud es el uno contra uno, me gusta encarar, también tengo mucho trabajo y soy muy generoso del Procon. Se está perdiendo, ¿no?, este tipo de futbolista, ¿no? Sí, afortunadamente, sí, se está perdiendo jugadores que desequilibre. Pero bueno, siempre queda duro. ¿Hablas contigo, Nene, que ha comentado algo durante la semana, más allá de la bienvenida a algún momento? No, no, no he hablado con él. No me ha comentado nada, supongo que mañana, que es el último entrenamiento, hablará conmigo. Y hablaré. La dinámica del entrenamiento y tal, que un hombre con un carácter, supongo que eso siempre es bueno, ¿no? Que es un toque de competitividad. Sí, un entrenador con mucha experiencia y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a todos los jugadores. Bueno, ¿no va a ir el domingo con el Betis? ¿No es que va a ser titular o confía en el futbolón que tenga minuto durante el partido un hueso duro para debutar, no? Sí, un rival muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a usar nuestras armas y vamos a competir al máximo para intentar conseguir los tres puntos. Ese es el objetivo. ¿Y el grupo décimo conoces algo? No, no conocía nada. Sé que es un grupo muy fuerte y poco más. Un poco se... No, no sabe mucho. Ahora mismo llegas aquí un poco a ciega, ¿no? No sabes... O sea, te potencialices. Pero bueno, por lo poco que he hablado con los compañeros y demás, me han dicho que es un grupo bastante complicado. Pero bueno, mejor. Estos más niveles ya, mejor para todos. Perfecto. ¿Quién ha sido David Hicrión en estos primeros días tuyos aquí en Jerez? Mi compañero Ayer, que lo tengo aquí. Ha sido mi... Está siendo mi apoyo. También Luz Taro, también... Bueno, en general, todo el equipo me ha recibido muy bien. Pero bueno, Ayer en especial me está ayudando mucho en estos días. Y yo tenía otra pregunta. Antonio le ha pedido expresamente tu nombre al director deportivo para atraerte. No sé, a ti como futbolista, ¿qué supone eso para ti? Sí, para mí supone un agrado que Nene me quede a mí expresamente. Y bueno, ahora devolverle la confianza que le ha dedicado a mí y devolvérselo en el campo. Tanto a Nene, como a Vicente, como a Jerez como un club. ¿Algún mensaje para la afición? Sí, que... Bueno, vamos a intentar luchar por jugar plego. Y si se puede ascender, pues mejor. El Jerez tiene que estar lo más rígido posible por historia. ¿Tienes tu parte con una de las preguntas que tienes en el cuarto?